Bueno amigos, aquí tenemos un nuevo video y en este video es para presentarles la aplicación para teléfonos Android, para su radio de internet el día de hoy es noviembre 7, me imagino del 2013, y bueno, aquí tenemos ya una aplicación creada y la vamos a abrir para que puedan ver como funciona ahí ya está abierta la aplicación, le damos play la aplicación busca y ahí la pueden ver en acción si tú quieres tener tu propia aplicación para Android de tu radio, bueno ya lo sabes contáctanos, la dirección hostingra.live.com en la descripción del video estará la dirección de correo para que puedan contactarnos la aplicación también cuenta con su página de Facebook su página de Twitter ok aquí no la he todavía programado pero bueno, al darle a Facebook abriría su página de Facebook o bueno, sí, sí la tengo aquí así que bueno saludos amigos esperamos poderles ayudar con su proyecto y ya saben, contáctenos gracias 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 Yo era un...